Muy buenos días amigos, estamos en un nuevo video y siempre esperando que estén todos muy bien y aquí tenemos a Antonia y a Lupita Hola, este día amigos vamos a tener un almuerzo rico, como todos siempre tenemos un almuerzo rico pero hoy en especial porque es cumpleaños de mi bebé es cumpleaños de la bebé entonces vamos a hacer unas ricas hilachas ahorita solo vamos a poner a coser nuestra carnita miren aquí tenemos nuestra carne esta carne que es para hilacha, Andrea ¡Mamá! si, carne para hilacha aquí en la carnesería lo pide uno carne para hilacha y le dan esto lo vamos a poner a coser así porque ya cuando esté cocido lo vamos a deshilachar entonces este, esto va a ser en especial por el cumpleaños de mi nena que está cumpliendo 12 añitos el día de hoy Dora va a venir adelantito tal vez cuando ya empecemos a hacer el recado ya está ella y aquí en todo caso ponemos a coser nuestra carne para que ya esté blanda otra parte de las hilachas, señorita Antonia, Lupita y Dora, ya vino Dora están pelando lo que son las verduras les vamos a mostrar lo que vamos a usar para las especias para nuestras hilachas aquí tenemos los chiles guac estos son los chiles guac vamos a usar 3 porque tenemos 5 libras de carne cociendo vamos a usar 4 chiles pasto y vamos a usar tomillo y laurel y chile pimiento mil tomates vamos a utilizar mil tomates estos son bien ácidos vamos a usar media libra de mi tomate y vamos a usar también tomates tomates rojos y vamos a usar tomates y todo esto lo vamos a poner a azar cebolla también hoy en programa vamos a cambiar lo que es la cocinada de las especias hoy no va a ser cocido lo que es asado hoy en el punto vamos a asar verduras asadas lo que van a asar en el tomate lo que van a asar va a ser el chile pimiento, mil tomate, chile paz, chile guaque, el tomate y que otra cosa? solo eso? la cebolla la cebolla la cebolla la papa un diente de ajo y un diente de ajo creo que el ajo hace falta aquí el ajo hace falta aquí si, el ajo también lo vamos a hacer a ver si tengo la verdad pero vamos a utilizar unos dos dientecitos de ajo y de verduras solo vamos a utilizar papa y salón y de verduras solo vamos a utilizar papa y salón cuesta hay que andar llevando los patojos en una sola moto la Lupita no tiene chiquitín todavía pero como me cuida en mi entonces y así nos cuesta y siempre tiene bebé hoy tiene dos hoy tiene dos bebés está Christopher y está su bebé pero su bebé todavía no le ocupa las manos yo no creo que las cambiaron ni nada ajá entonces les cuesta y ya no hay ni donde Dora pero hoy por ser domingo ya Dora se deja bebé muy bien amigos ya aquí Dora está colocando a asar lo que son las verduras que van a ir asadas ajá estamos asándolas ya puso el tomate, la cebolla, el chile, pimiento el miltomate lo voy a poner ahí ya te lo estoy poniendo por acá Dora está decorando su tomate estoy decorando el tomate para ponerlo ahí en caballo donde va a estar todo para que se mire bonito ahorita voy a picar la carne mira vamos a ver el pechero vamos con la vamos a ver el pechero miren como quedó ya cocido 5 libras we ah pero es que pongamos ya ya hicimos un poco más así pero se queda así esponjado ese plato se va a llenar yo estoy ahí ajá ya si lo echamos ya se esponja ya abulta más ajá ya se me dicen miren como quedó yo estoy adelantándome la vista ajá comiendo zanahorias para tener vista de alguien para tener buena vista y buena memoria y ahora está comiendo zanahorias ajá miren que bonito se ve el comal y ahí te falta el chile paso y el chile guapo no chile pitaz pero te parece que ya no ya no ocupo ya no ocupo ajá vamos a ir a ver a Antonia y a ver miren a Aurora como anda de guapo con vestido hola de encima pero está en el puro sol quítate del sol ponete más para allá para que te miren a Doña Caro cómo estás de guapo enseñan a Aña Caro y a Aña María y a todo y a todo está muy oscuro para que lado venite para acá mamá la sombra del mango nos está llegando la van a ver adelante cuando ya van a estar en el almuerzo ahí si se ve miren sus zapatos van a enfocar piecitos a la nena miren que guapa se ve Aurora venía presentada para tu año de la Michelle que día no sabía que la mamá tenía que ir a cocinar ajá ella pensó que ya venía a la fiesta solo a comer venía y a comer pastel pero no ella estaba escogiendo los vestidos ahí así vamos a deshilachar la carne de aquí de este lado se nos ve mejor había mucha oscuridad por eso se llaman hilachas porque nuestro trozo de carne lo están deshilachando los saqueros tan rápido que lo hacen ya tiene práctica es que esa carne tiene y el helado yo no le cacho la para que salga la hilacha no ahí la tengo cruzada ahí la tengo cruzada ajá así parado tiene que salir de hilacha si pero como que le vendieron diferente a eduardo solo una tira le vendieron de la mera carne de la de hilacha y la otra no por eso tiene que ir uno así a comprar uno de mujer va este creo que es ajá esta es la carne especial pero al helado como él no es cocinero ajá así fue ajá cuando nosotros hicimos este mi suegra fue a comprar y si le estaban dando revuelto revuelto es costumbre el carnicero entonces le mete como dicen esa chanchuí pero siempre es carne pero la cosa es que para es que es muy difícil la la carne de hilacha es esta ajá si no nos sale la hilacha ajá y a ella si le dieron un bojote así pero eso salía así como esto ya el resto que ella se fijó que si era de hilacha ya eso salió pura hilacha ajá pero los carniceros como no saben los que cocinan son muy tramposos como no saben los que cocinan ah dan cualquiera miren a Berlín vamos a enfocarle bien la cabecita voltea para acá a ver miren hoy anda con un nuevo luco ya anda de trenzas Naye le hizo las trenzas ayer se fue un andelador si aquí le empecé yo y ella se fue para donde Dora ya Nayeli hizo favor de trenzar ajá pero miren Nayeli como le dejó la cabeza llena de trenzas miren que bonita si ahí la trenzó Berlín miren la Naye no la dejan venir muy bien amigos de aquí el francés allá esta adentro Antonio aquí ya esta colando lo que son las especias ya le cueste todo lo asado si pero falta esa es una la parte ahorita le vamos a echar la otra y toda la semilla y cáscara esta quedando ahí ya eche la zanahoria a cocer ya esta casi cocida y donde esta la carne para enseñar aquí Dora dejó la evidencia de una milhoja ahí esta la par de la carne miren ya como quedó como dijo la Dora aquí va a salir mas miren como se lleno el plato que bonita aquí esta tapadito a cocer la papa ya la aquí llevo el resto aquí Dora lleva todo el resto mi tomate, tomate y cebolla y el chile ya lo dije todo aquí vamos a ver la papa si logramos ver vamos a ver si logramos ver ahí echarle dos franceses donde esta? allá adentro miren que negro esta quedando asi sale coloradusco y negro entre negrondes por el chile por los chile pas y chile guato adentro ya esta la zanahoria y para espesarlo porque esta francés dorado francés francés dorado el cambio de este con el guisado es que es dorada las cosas no y que no lleva semillas y no lleva ni ajoncoli ni ajoncoli nada eso no es chile pero no hay semillas entonces esa es la diferencia y si lo quieren coloradito lo pueden echar al chote pero ahi sale bien pero ahi esta bien por el chile sale salio como negrito y entre rojo asi es porque pongamos por el chile el otro ¿cuál es el guaco? paz y el guaco paz y el guaco y le echamos al guaco bien amigos aqui podemos ver como Dora esta echando las hilachas al recado si las hilachas al recado jajajaja como les dije que ya ha sido el filachado ya se iba a esponjar mal pues nos vamos a echar un buen recado es como todos los que nos hemos echado el recado nosotros nos vamos a echar el recado jajajaja solo que este es diferente hilachas bueno yo tengo añales de no comer hilachas es igual que el higado igual no lo ponemos muy seguido nosotros solo pongamos al canal y habíamos puesto la familia de los recados jajajaja ya lo enseñamos de todo recado ya solo de un rique y el mole el recado igual igual como estilo recado somos la familia la familia del recado bueno ahorita ya de ahi le echamos a lo que es Laurel y Tomi se me olvidó mostrar pero ya lo 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 un poquito de consomé para que termine de agarrar el sabor y ahi esta Lupita para los que se preguntaban donde andaba ella estaba haciendo una sopita de arroz allá en su polletón que le dije yo que hagan una sopa de arroz bien rica para acompañarla vaya ese se fue saborilla de che por eso no había salido porque estaba solo en el inicio después ella se fue a preparar el arroz y ahorita ya se nos volvió a ir a ver el arroz bueno ahi solo vamos a dejar que se cocinen las patas y vengan a ver como esta nuestra miren nuestro recado de hilachas tiene papa y zanahoria y zanahoria lo que mas se va a terminar luego es la papa es la papa la zanahoria casi no le hacen caso pero la zanahoria no falta para siempre estar uno vitaminado si es cierto aunque no muchos les gustan los patajitos no los quieren comer solo les gustan mas crudas solo los patajitos ajá la adora comiendo crudas es que crudas mas ricas igual que el jugo de zanahoria a mi casi no me gustan tampoco esa la ori casi no me gustan sudada sudada asi pero asi cocina en comida no asi como tiene en la noche asi sudada con apio y chile dulce ya bien condimentadas ya bien condimentadas y pasadas pues este pongamos lo que le queria decir que ya pronto vamos a tener unas visitas en el canal ya mas adelante lo van a estar viendo solo es para adelantarles para que esten ahi atentos para que esten ahi atentos para que esten al pendiente porque vamos a tener unos invitados ya mas adelante los van a ver son personas que han apoyado bastante aqui en lo que es la aldea y mas para afuera verdad lo han hecho un gran es un grupo que nos gusta a toda la familia es un grupo muy muy trabajador que ha ayudado varias familias que se esfuerza por el bien al prójimo mas que todo aunque digan que es por gente huevona y no es necesidad porque ellos tienen como vivir bien pongamos porque ellos lucharon para irse desde entonces dice mi mamá que tienen como vivir bien ellos han luchado para tener lo que tienen varia gente los han puesto en mal verdad pero no es asi ellos estan como mi hermano que agarraron rumbo lejos de la familia para poder superarse gracias a dios lo lograron y pongamos ellos a superarse mas dice mi mamá porque ellos desde entonces si desde el abuelo de ellos dice mi mamá que eran ya tenían ellos sus posesiones y bienes si pero pongamos pero la gente pongamos ellos no se quedaron solo con que ellos tengan lo que ellos hicieron sus propios ellos pongamos mas que todo ellos vinieron a cambiar todo lo que es aqui de jabalí a las personas que no tenian casa pues se las hicieron y tienen sus casitas gracias a dios y a las personas que lo han hecho posible y a ellos que han mostrado porque asi ellos no muestran no se enteran la gente de otros lados la necesidad que hay en este lugar hay personas que solo les gusta hablar y lo dejan en mal pero como uno vive aqui uno se da cuenta y son un grupo tambien el hermano tiene otro grupo pues ellos son una unas grandes personas que ellos si a cuanta no gente han apoyado aqui si pero miren el arroz que hizo Lupita ya mas adelante lo vamos a tener aqui pongamos son unas personas que que si que si son de almiracion porque si es una labor aunque muchos critiquen ir a ayudar y buscar a las personas necesitadas es duro los caminos son feos ellos andan abajo de los aguaceros y todo y yo yo los he visto a mas que todo yo mas yo no creo que por caer andan abajo del agua con todo eso de la enfermedad andan con mascarilla y eso cancer si muchas critican pero ellos no saben el sacrificio que estas personas han y todo el dia porque salen temprano regresan de noche y es un trabajo que ellos tienen y siempre que Dios los bendiga a ellos por esa labor no cualquiera lo hace pero si es facil criticar y entonces pero ellos hablar no cuesta digamos que todos nosotros y por mas de algun dia se da el caso de ayudar a ya mas después ya podemos ya tenemos como pues se va a ayudar y pongamos no en gran manera como lo han hecho ellos porque tienen mas la posibilidad de ir a otro lugar ya mas lejos de aqui verdad pero a los de nuestro alrededor vamos a tratar la manera de poder ayudarnos pues se va a estar avisando a las personas que si lo necesitan porque aqui tambien han ayudado a varias y porque si deseamos ayudarlas pero pero ya mas adelante será con la ayuda de todos ustedes que nos ven y primeramente Dios que ojalá se lleve a cabo también que nos de esa oportunidad porque digo yo que se siente bonito se siente bonito el agradecimiento solo cuando estuvimos ayudando a los muchachos aquí taladores de árboles aunque sea un humilde plato de comida pero se siente bonito cuando ellos se sienten contentos y agradecidos con lo que uno les da y me imagino que eso han de sentir ese grupo que ayudan que pronto estarán aquí de visita con nosotros estén al pendiente cuando sube ese video y dirán ustedes quienes son y entonces ahí los van a poder ver les vamos a dejar la espinita ahí de una vez la espinita de la duda más pendiente porque muchos están si, están al pendiente se les agradece mire Victoria quiere tortear para el almuerzo vio que ya está el recado entonces ella quiere estar torteando para el almuerzo miren como anda ahorita guapa guapa miren que bonito vestido de tul se ve hermosa la nena adelantito le seguiremos mostrando nos despedimos en este si, creo que se hizo algo largo hasta el próximo video bendiciones y saludos para todos saludos para todos seguimos con otro video busquen la segunda parte